El fin de semana hemos tenido lluvias y muchos de nuestros hermanos, por ejemplo, de nuestras comunidades han procedido también a la siembra de papa, a la siembra de productos. En algunas comunidades lamentablemente no ha llovido, pero en algunas sí, y donde sí ha llovido con padres, con madres se está procediendo a la siembra. Así que un hallaya a todos nuestros hermanos, a nuestras hermanas, muchos van a sembrar también este fin de semana, así que vamos a estar informando también, vamos a traer notitas. Si es que usted va a su comunidad, lo invitamos a que todos estos videitos los pueda grabar y nos pueda compartir a través del Taipi también. Bueno, pero vamos a ver cómo va el clima en esta jornada. Acompáñenme, por favor. ¡Gracias! 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 Y atención, por favor, mucha atención porque tenemos ya nuestro sector aprendiendo a hablar aymara. Ponga mucha atención, continuamos con nuestras trabalenguas. Gracias, gracias una vez más Aquí todos estamos nerviosos También estamos felices Porque compartimos día a día con ustedes Vamos a comenzar Cullaquita Por favor con este sector Aprendiendo a hablar Aymara Mucha atención a toda la familia Compadres, comadres, seguidores de nuestro Taipi Aprendiendo Aymara Trabalenguas, lahra chinghanaka Trabalenguas, lahra chinghanaka Vamos con el primero, mucha atención Comencemos con el primero ¿Qué dice? La joven, tocando una tarca descolorida Hizo bailar a diez saltamontes ¿Cómo se dice en Aymara? La joven, tocando una tarca descolorida Hizo bailar a diez saltamontes En Aymara, y es trabalengua Mucha atención en tres tiempos Tawakoja, tuntitarka, tarakiyasawa Tunka, tijutiju, tukuntayataina Tawakoja, tuntitarka, tarakiyasawa Tunka, tijutijuru, tijutiju, tukuntayataina Una vez más Tawakoja, tuntitarka, tarakiyasawa Tawakoja, tuntitarka, tarakiyasawa Tuntitiju, tijutiju, tukuntayataina ¿Ya? Siguiente, por favor Vaya practicando Recuerde que son trabalenguas Siguiente, el zorro desmenuzando Una planta leñosa Protestó contra la flaca lechuza Como se dice en Aymara El zorro desmenuzando Una planta leñosa Protestó contra la flaca lechuza En Aymara y es trabalengua Atención Tawakoja, tukuntula, tunkasawa, tukka, tiptiri, tukke, tutusitaina Una vez más Tawakoja, tukuntula, tunkasawa, tukka, tiptiri, tukke, tutusitaina Una vez más ¿Ya? Una vez más, por favor Más rápido Son trabalenguas, compadres, comadres Por favor, vaya practicando en casita Son trabalenguas, compadres, comadres Y es un gran desafío definitivamente decirlo rápido Así que, pero, lo vamos a lograr juntos La práctica hace al maestro Muchas gracias por acompañar este espacio Bueno, nos vamos despidiendo Queremos agradecer a nuestro Gilata productor No se olvide que todo el material que tenemos aquí en nuestro Taipi Lo compartimos siempre en nuestras plataformas digitales Estamos en YouTube, estamos en Facebook Estamos en TikTok Acompáñenos y dele un like para que la familia del Taipi vaya creciendo Gracias a todo el equipo Gracias también Si usted quiere contactarse con producción Al 777-87-364 de nuestro Gilata Pipico El Gilata productor Los acompañamos hasta estos momentos Nos vemos el día de mañana Gilata cuya cana cajiquisín como kipana y jayaña Gracias por ver el día de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!